Música Ella tiene una vasta formación y protagonizó musicales y telenovelas que tuvieron muchísimo éxito. Él es elegido por directores de cine, de teatro y televisión por su profesionalismo y por su calidad interpretativa. Ambos están hoy en El Picadero protagonizando la obra Traición de Harold Pinter, aquí donde estamos hoy, esta noche, haciendo nuestro programa. Paola Krum y Daniel Hendler en Dímelo Tú. ¿Pensas en mí alguna vez? No me hace falta pensar en vos. ¿Eh? No me hace falta pensar en vos. ¿Cómo sea? Estoy muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. En serio, estoy bárbara. Estás muy linda. ¿En serio? Gracias. Me alegra verte. A mí también. Digo, verte. A vos. ¿Pensas en mí a veces? Pienso en vos a veces. Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por recibirnos en el Teatro Picadero. Estamos acá en el escenario, en la escenografía de Traición, a esta hora que están interpretando los dos. Emma y el personaje es Jerry. Sí. Emma y Jerry. ¿Cómo es Traición? ¿Cuál es el nudo? ¿Qué es lo que quiere hablar Traición? Bueno, en realidad tiene como una apariencia de cuento bastante simple, ¿no? Porque es la historia de... Es un matrimonio y el mejor amigo del matrimonio, especialmente del marido, que tiene una relación de amante con la mujer, durante siete años. ¡Guau! O sea que es un trío durante siete años. Son un trío durante siete años. Son un trío, sí, en realidad... Hay uno que no se enteró. Sí, se entera al tiempo, es compleja. Por eso, la complejidad tiene como una apariencia simple, no sé, la historia de amantes y qué sé yo, y un matrimonio. Pero no, lo complejo es como lo cuenta, lo complejo y lo bello, ¿no? Es como lo cuenta Pinter. Claro, porque esa traición que da título a la obra, en realidad tiene distintas resonancias, porque hay distintos tipos de traiciones que se ponen en juego. Y hay como, como sería, varias capas que se van justamente dando a ver, pero yendo de adelante hacia atrás. Claro, de atrás... No, de atrás hacia adelante. Bueno, en fin, a la inversa de lo que suele ser. Empieza por el final y va hacia atrás, que es el principio. Claro, entonces, si bien esto sería, bueno, como que... Como que es un tiempo roto, un tiempo que no está en tiempo real. Bueno, en realidad va yendo para atrás y uno va, si bien eso imposibilitaría el suspenso, sin embargo, el suspenso se da porque uno va, de todas formas, armando un rompecabezas y entendiendo como... Viendo a través de la ventana, de distintas ventanas, situaciones recortadas justamente. Y va entendiendo hasta el final de qué se trata. Si bien no se trata de, bueno, ya sé el final y ahora vamos a ver cómo sucedió, sino pareciera que sí, que es progresiva y lineal la obra. Esos recortes de los que hablas también sirven para enfocar en esos momentos y para que quizás el espectador, que leí por ahí que tiene mucha participación y que completa la obra siempre en teatro, pero bueno, en este caso quizás, no sé, de alguna manera en especial, digamos, esos recortes hacen que uno pueda poner foco en esos momentos específicos y reflexionar sobre cosas específicas ahí. Sí, en realidad esa participación del espectador no es que vamos entre el público y les hacemos cosas, como bien, por las dudas, para que nadie se... Que no se asusten. Claro, que no se asusten y les tiramos cosas, pero completa desde un lugar más bien, sí, de intelectual en el sentido de, tampoco es que sea muy complejo, pero decide resolver algunas pistas, ir uniendo cabos y pistas. Porque la lección que hace Pinter de las escenas tampoco es que está contando perfectamente el cuento hacia el principio o hacia el final, como se quiera nombrar, sino que hay como algo bastante caprichoso, es como si al azar escogía, no es para nada al azar, pero eso que completa al espectador tiene que ver con lo que él no está contando y que, sin embargo, está... Y que cada uno puede interpretarse según su propia historia, a lo mejor. Es que, perdón, como que cada escena que justamente Pinter elige para ir ubicándose en el tiempo, tiene que ver mucho más que con las acciones, sino con las huellas. Son como que, como si fuera siguiendo los rastros y ciertas huellas, entonces nunca está concentrado en los momentos más importantes, entre comillas, a nivel dramático, sino más bien en esas huellas que van dejando los personajes y estas subtramas ocultas. Es que es lo que sucede también en cada una de las escenas en relación a lo que se dice, a lo que nombran, a las palabras. Pareciera que hablan de nimiedades, que hablan de cosas que no tienen importancia. Banales. Sí, sí, cosas banales. Y, sin embargo, bueno, como que la importancia está en lo que no se dice, en los silencios, en lo que están pensando, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo es Sema? A mí me resulta, no sé a vos, pero a mí me resulta muy complicado decir cómo es Sema, porque así como la obra, los personajes también están hechos de capas, ¿no? De muchas capas. Y esto que te decía recién, digo, lo que muestran no es tanto lo que son, ¿no? Y en eso, en esa relación entre una cosa y la otra, es que se arman los personajes. Claro, porque se puede hablar del universo que los une, que es el mundo literario, porque mi personaje es agente de escritores. Ella, en realidad, es esposa de un editor, que es el otro personaje en cuestión. Y ella, a su vez, tiene vínculo con el mundo del arte. Tiene una galería de arte. Entonces, en ese mundo es que... Es una apasionada espectadora, diría yo, ¿no? Y comparte con mi personaje, los dos personajes, sí, una pasión por la lectura. Pero es verdad, a mí también me pasa, uno tiende a, generalmente, a decir, ¿cómo es tu personaje? Y, en realidad, en este caso, Pinter va más allá. Y creo que, si bien, además, los personajes tienen algo de Pinter, aparentemente, ya sea en la historia concreta o en el carácter, pero, en este caso, me parece que nosotros mismos no trabajamos tanto desde el personaje, sino al revés. Como desde una cuestión más, vamos a decir, desde la obra, desde el contexto, desde el juego que hay entre los personajes. Y, de repente, nos acercamos a un tipo de carácter, a un tipo de vínculo y llegamos a algo del personaje, pero que no está tan intelectualizado. ¿Cómo fue trabajar con Ciro Sorsoli? ¿Se trabaja de una manera distinta a lo que han trabajado antes en teatro? Sí, sí, sí. Yo no sé cómo ha trabajado él en otras obras, porque también, cuando hablamos de la obra, me parece como súper inteligente cómo encaró él el trabajo en esta obra, ¿no? En ningún momento se miró la obra desde un lugar intelectualizado. No intelectualizamos nada, no hubo mesas, por lo general. Uno, al principio, en los primeros ensayos, se reúne a hablar de la obra y pensar psicológicamente, ¿no? Y, bueno, en este caso no existió nada de todo eso. No solo no existió, sino que es completamente depresor cuando ve que estamos discutiendo cuestiones sobre los personajes, está prohibido. Y, además, tiene una serie de alertas que aparecen en el momento donde justo alguien dice algo y dice, no. Sí, impresionante. ¿Y coincide con que eso estuvo por el ensayado pensado psicológicamente por alguno de ustedes cuando él dice alerta? Sí, sí, cuando uno tiene ideas preconcebidas, cuando uno viene al ensayo pensando que va a ser tal o cual cosa porque le pareció recopada en su casa, bueno, no, le salta la alarma, pero de una manera, sí. Sí, súper interesante. No, digo, para mí también Ciro era, me parece, uno de los directores más interesantes. Son muchos los directores interesantes que hay, pero la verdad es que yo recuerdo más de Ars y Génica como una de las obras también que más me gustaron y me volaron la cabeza, podría decir. Nada, fue una obra... Y desde ahí que seguí su trabajo, como muchos otros, y fue una oportunidad divina trabajar con él y muy exigente también. ¿Ambos empezaron por el teatro o estoy equivocada? O sea, empezaron sus carreras por el teatro, vos con Acaparas 522, con ese grupo que tenías en Montevideo, y yo sé que vos empezaste a brillar con Drácula y digamos que esa fue una gran oportunidad, seguramente habrá habido otras cosas antes. Hubo cosas antes, pero digo, a los 19... Claro, a los 19, qué joven. Y vos tenías 14. Yo 14 en los primeros talleres de teatro, pero cuando empecé a trabajar a los 18 en una obra para niños y a los 19 armamos el grupo y empecé también a trabajar en el Teatro Circular de Montevideo. Es gracioso, como mencionaste, el nombre del grupo que dijiste, Acaparas 522. ¿Eso está mal? No, está bien, lo que pasa es que en Uruguay es Acaparas el 522, el 522 es una línea de colectivos, allá le decimos ómnibus. Claro, por eso no soy guayana. No, claro, y surge una frase que dijo una vez un maestro, abrió la ventanilla de un auto donde íbamos con el grupo y él y gritó a la parada del colectivo. Acaparas el 522. Ah, qué genial. Y de una manera que nos causó mucha gracia. Qué divertido. Y bueno, y por eso quedó. Por eso quedó ahí. Acáparas 522. Entonces, ¿era un grupo de compañeros de colegio o de coadamigos? No, de teatro, de la escuela de teatro y ganaron premios, hicieron varias obras. Sí, ganamos un premio de la muestra de teatro joven que se presentan en Montevideo como 100 grupos por año jóvenes. Ganamos ese premio y después hicimos varias obras. Una de ellas, algunas dirigí yo, otras la dirigí a otro compañero y Leo Maslía dirigió una también. Pero sobre esto de venir del teatro igual es engañoso porque también lo que en este proceso aprendí es que no vale decir yo vengo del teatro, que si durante cuatro años no haces teatro, por más que vengas del teatro tenés que recuperar mucho. Habías estado medio alejado, ¿no? Últimamente. Porque, no, habías dejado el teatro un tiempito y estabas haciendo tele y con muchísima repercusión y te costó. Claro, porque uno piensa que la tele es un entrenamiento brutal para el actor y lo es, pero no es el mismo tipo de entrenamiento. No para el teatro. Claro, y entonces sí, quizá el primer mes de ensayos fue como, pensé que iba a estar ya en tono al primer día y la verdad que sí, como que estuve corriendo un poco por detrás y bueno, por suerte llegamos a buen puerto. ¿Y en qué lugar te sentís vos, Paola, más cómoda trabajando en el teatro, en el cine, en la TV, has hecho todo? Sí, me hice muy poco. Pero, no sé, el teatro es lo que me resulta más exigente. Es lo que requiere de más energía para mí y de más exigencia. O sea, empiezo a tener como una vida de monja, ¿viste? No, que no me puedo acostar tarde, que no me puedo... Ahora que llevo a mi hija al colegio a la mañana, el tema de acostarme tarde y todo eso, como que entro en una especie de depresión así y entonces esa es mi... De concentración. Sí, 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 de concentración. Que cuando estoy haciendo tele la verdad siento que es mucho más liviano, a pesar de que son muchas horas... Claro, yo no imaginaría... Que es al revés. Todo el mundo como que cree que es al revés. No, para mí la exigencia del público presente es un montón, ¿viste? Eso de tener el cuerpo disponible, la cabeza disponible, estar saludable, tener bien la voz, estar acá arriba no es lo mismo que estar por cualquier otro lado, ¿viste? De verdad que es muy diferente. De hecho, cuando las primeras veces que encarábamos la obra y que... Los textos son como parecen conversaciones sacadas de la vida misma, ¿viste? Y yo al principio decía, pero esto parece que no estamos actuando, ¿viste? Y la verdad es que después hay que hacerlo con la gente arriba de un escenario y... Y hay que hacerlo sentido y que pase, ¿no? Otra cosa, sí, sí. Y bueno, y para vos el cine, Daniel, fue un tránsito bastante fuerte porque yo conozco que empezaste también dirigiendo y haciendo algo en Montevideo, en Uruguay, pero después acá en la Argentina como que explotaste, ¿no? En el cine, esa trilogía que hiciste con Burman, con el que evidentemente tenés mucha empatía, que son Esperando al Mesías, El Abrazo Partido y también... Derecho de Familia. Derecho de Familia, exactamente. ¿Cómo fue hacer ese Ariel? Y si te sentiste identificado con él, ¿en qué cosas te parecés? Bueno, lo de la identificación no es relativa porque siempre uno encuentra con los personajes algún tipo de identificación en algún aspecto y supongo que eso ayuda, pero por ahí, por ejemplo, este Ariel, ese personaje que no era exactamente el mismo, pero tenía como vínculos entre sí, claro. Tenían sí como eje común a Daniel Burman, al autor, director. Creo que él era el que unía a esos personajes y yo con mi cuerpo también en diferentes etapas. En mi cuerpo, digo, con todo su sistema nervioso que es el mismo. Entonces, me parece que ahí hubo un juego que de ese personaje estaba en el medio, éramos como los tres, Burman, el personaje y yo. Yo no, si bien, por ejemplo, tengo origen judío, por ahí yo no tengo tanta identificación con la problemática esa del personaje y por ahí hay otras cosas que sí, con una que por ahí yo me sentía más identificado y supongo que habré también aportado algo de mi irritabilidad hacia ciertas cuestiones, vamos a decir, sociales que aparecían en el personaje. Pero bueno, sí, pero también tiene que ver con puntos en común con el humor, con Burman y sí, estuvo bueno. ¿Y cómo te sentís cuando ganás un premio? Hablando de un poco de estas películas también en el abrazo partido, ganaste el Sol de Plata en Berlín, mejor actor, compitiendo con grandes actores, ¿no? Con Tommy Lee Jones, con Samuel Jackson, Robbie Williams, Zetanoff. Es grosso eso, ¿eh? Sí, eso es gracioso. Muy grosso, me imagino que debe haber sido fuerte. Sí, yo me acuerdo igual cuando llamé a mi vieja desde allá de Berlín para que entendiera que el premio era importante, me acuerdo que le mencioné, creo que a Jack Nicholson que no competía, que era parte de la muestra pero no competía, le gané a Jack Nicholson y mi vieja se tomó creo que un whisky entero y vino la ambulancia. La verdad, sí, 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 estuvo como un mínimo alcohólico. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, estuvo bueno. Divino. No estuvo bueno, no estaba para tener que... Sí, no, pero ese premio sí fue, la verdad que fue loco. Y ahora también con Gradoz te ganaste el premio al Mejor Actor y Los Tato también. Sí, exacto, sí. Qué bueno que fue, ahí ya nadie se emborrachó, pero... Vos no te emborrachaste. No te dejan tomar ahora. Bueno, yo me llevé algo también, ahí, viste, acá, viste, tenemos una petaquita que a veces usamos y por las dudas, viste, situaciones de nervios, pero no, no se podía tomar, no, no se podía. Se agarraba la cámara con la pistaca, no, no, no se podía tomar. Esta noche no le habrás contado a Robert de mí, ¿no? No tuve que ser. Él me contó todo, yo le conté todo, estuvimos despiertos toda la noche. En un momento bajó Nico, lo tuve que subir a la cámara, lo tuve que meter de nuevo en la cámara, después volví a bajar, supongo que lo despertaron las voces, ¿me entendés? ¿Te notaste todo? Lo tuve que hacer. ¿Te notaste todo de nosotros? Lo tuve que hacer. Él es mi amigo más, quiero decir, yo alcé a su propia hija en brazos en mi cocina y la tiré por arriba, la tiré por el aire y la atajé mientras él me miraba. No tiene importancia, se terminó todo. ¿Sin qué se terminó? Todo, todo se terminó. Paola, ¿cómo hiciste ese paso y ese momento crucial en el que tuviste que dejar la danza y te convertiste en actriz? Y un poco que la danza me dejó a mí porque tuve una lesión y entonces era como medio complicado bailar. Pero igual seguiste bailando. Sí, sí, lo que no podía era como ser bailarina porque me dolía la lesión que tenía, pero igual no es que me tenía que operar ni nada, sino que no podía bailar con tanta exigencia. Sí, con tanta exigencia. Aunque la exigencia me parece que está en vos, ¿no? Sí, sí, un poquito. Se ríe. Igual también soy relajada, no sé nada. Súper, no, es que no se nota nada. No. No, yo no lo noto que actúo con ella, no, al revés. Ella de hecho a veces llega, también dice estoy cansada, estoy, pero arranca la función y no. Pero esa es la exigencia. Esa es la exigencia. Sí. No, igual la danza me parece así. Y aparte también como que me da una base, ¿no? Como una idea de lo que es el trabajo muy potente, ¿no? La danza tiene eso. Digo, si no entrenás todos los días, si no, si dejas de bailar dos días ya al tercero no sos el mismo. No, tiene una exigencia tremenda. Sí, es tremendo y es muy tangible, ¿viste? Hablando con Paloma Herrera que trabaja en Estados Unidos hace muchos años, es impresionante la disciplina que tiene que tener. No, no, es tremendo. O sea, vas a comer con ella y no come nada. No, no. Esa es porque disciplina es locura. No, es locura. Pero es una locura que la llegó a ser la primera bailarina del American Ballet. Hay que estar medio loco. De los 15 años. No, no, y es un abandono total de tu vida. Digo, eso a mí no me pasó, pero no. Y es difícil, sí. Cuando yo era chica, como que recuerdo esa cosa de, bueno, ¿y qué hago? Voy al bailecito con mis amigas e iba a tomar la clase, ¿entendés? Y cuando estaba, me acostaba y cuando estaba en la clase decía, ay, qué bueno que no fui. Como que hay una lección, hice una cosa o la otra. Las dos no, ¿viste? Y no, para mí lo que me aporta o lo que me estructura mucho, pero no mal, sino esa cosa de que te arma para pensar el trabajo de esa manera. El trabajo sale bien si trabajás, ¿viste? Si no trabajás, a menos que seas un talento nato y que, no sé, tengas el don. Te tocaron con la varita mágica y sos un genio. Si no, es trabajo. O sea, crees en el trabajo y en la formación del actor. Totalmente, sí. En tener herramientas, en tener la forma de abordar un personaje. Sí, 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 en entrenar la voz, el cuerpo, en estar disponible para poder hacer este trabajo que es difícil. Y vos hiciste mucha televisión, ¿no? Muchos éxitos además. Generalmente lo que haces es estar bien marcado por que los espectadores lo siguen. Esa situación de popularidad tan fuerte con la que te enfrenta la televisión, ¿cómo la llevas? Yo creo que encontré la manera, ¿viste? Como que encontré un equilibrio en el que yo me sienta cómoda. Seguramente un montón no están de acuerdo y dicen que soy una tarada. ¿Quién dice quién? No, se cae la tarada. ¿Pero por ejemplo, por ejemplo? No, bueno... ¿Por qué dirían eso? No, porque no me gusta tanto exponerme, porque no me gusta tanto hacer notas. Pero no es porque me cuesta, digo, es algo, digo, de mi profesión es medio lo que más me cuesta. Claro, pero igual la televisión directamente te enfrenta con la calle, que es la gente que conoce tu personaje, que te para o te quiere sacar una foto o estás con un amor tomándote una copa. No, total, a menos que sea gente muy desvergonzada, intrusiva, no sé qué, a mí lo que más me molesta es cuando, no sé, cuando inventan cosas, cuando, qué sé yo... Te molesta más la prensa, que invente cosas. Y eso es difícil de llevar, hay que estar muy, 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 muy buenas, hay que estar muy equilibrado, es muy difícil, no, que no te saquen... Sí, o elegir qué hacer y qué no hacer, porque hay algunas entrevistas que están buenas como para mostrar el trabajo y otras que uno no tiene ninguna necesidad de hacerlas, pero es difícil elegir eso. El día es corto y a veces eso de elegir te demanda un tiempo tal y una concentración y uno tiene la cabeza a veces en el trabajo que, aunque no parezca y parece que es divertido, y te dice, pero la nota demora 15 minutos, pero no, viste, cómo se... Y en realidad es el tiempo también que uno después pasa pensando en las pavadas que dijo, en lo que no tenés que decir la próxima, en que no sé qué... No importa eso, no importa, no voy a pavar. Pero es verdad que eso demanda algo. Al actor que no te enseñan en la escuela de teatro no hay una materia, que es manejo de la prensa. Y sin embargo te suelen decir, bueno, es el combo, son las reglas del juego, entonces ahí es donde dice, bueno, si este es el combo o esas reglas que no se sabe quién puso, por ahí es donde uno encuentra una limitación en todo lo que genera más exposición, digamos, la parte que no está cambiada. Aparte ahora está re violenta la cosa, no es como en mi tiempo cuando yo empecé. Es verdad, cambió mucho. Está cambiada la cosa. Sí, además se habla de cosas que realmente no tienen importancia, a veces escuchás programas que decís, ¿y esto quién lo escucha? Está muy aceptado, está muy aceptado como una cuestión así del morbo y el cinismo, la cuestión como de que... Cuando vean esto lo van a agarrar, lo van a tomar y lo van a pasar por sus programas. Sí, total, sí, bueno. Y nos van a criticar. Cuatro, tres, dos, uno, ahora. Se está acercando demasiado a activar la alarma. ¿Qué alarma? ¿La suya? Hagamos una cosa, yo te cagué, vos me cagaste. Esa valija está llena de plata, te doy la mitad, quedamos a mano. Te la doy toda y quedamos a mano. Vino para robar. No, es la película que ahora podemos ver en el cine. Si queremos, vamos, nos sacamos una entrada y vamos a ver esta película, que es una especie de policial tipo James Bond. Es rarísimo el género para la Argentina. Me dijeron que está muy bien hecha. Sí, la verdad que sí, que está novedoso en ese sentido. Que abajo está diciendo un personaje muy diferente a los que has hecho. Sí, sí, igual eso es algo que he escuchado otras veces, que dice, este personaje diferente a los que has hecho, y después vuelven así, este diferente, como que van quedando igual todos, este va a ser parte igual de los personajes. Pero, no, porque siempre hay alguna cosa nueva. Pero bueno, siempre es uno, la cara es más o menos parecida y todo, con las herramientas. En cine es diferente. El género es distinto, ¿no? El género es género, sí. No, digo, porque en cine uno, así como hablaba Paola de lo exigente que es el teatro, la verdad es que en el cine no es tan así, ¿viste? Que dice, es verdad lo que ella dice, que solo trabajando se pueden hacer bien las cosas. Pero el cine tiene esa cosa de que alguien de madera puede actuar bien. ¿En serio? Sí, y un buen actor puede actuar mal. Porque realmente no está en el actor la herramienta narrativa, que sí está en el teatro, e incluso en la tele en gran medida, pero en el cine es el director y el montajista los que se encargan de narrar y proyectar. Y el actor es un tipo vivo, un bicho que se encuentra con condicionantes y es el director el que tiene que extraer lo necesario para contar algo preciso. Entonces puede salir bien o mal y muchas veces no depende del actor. Pero entonces la idea es que sí, uno trabaja con uno, uno tiene que trabajar con el cuerpo de uno y con cosas que uno mismo no puede controlar. Si uno compone una risa puede resultar admirable cómo se ríe el personaje, pero si uno logra reírse también un poco uno mismo, más que admirable puede resultar más vivo y puede ir una capa más cerca del personaje. Y por ahí esa risa tiene algo de vos y tenés que trabajar con eso, con la parte de composición y con una parte que tiene que ver contigo. O sea que es complejo el cine también. Sí, bueno, para el actor me parece que sobre todo eso, que la verdad es que cuando actuamos bien es responsabilidad nuestra y del director. Y cuando actuamos mal es solo responsabilidad del director. Eso es lo que yo creo. No, en serio, porque bueno, nos habré elegido mal o no nos suponía cómo teníamos que actuar. Porque la verdad es que cualquiera puede actuar bien en cine si está bien elegido. No lo había escuchado nunca eso. Ah, me lo digo, entonces si estoy aportando algo. Estás aportando algo, por lo menos para mí estoy aportando algo. No, bueno, también hay que tener esa calma, ¿no? Digo, tenés una cámara acá y hay que estar... Pero podés ser bien engañado para tener esa calma también, o bien llevado o nada, por eso. O podés no ser llevado de ningún tipo. Puede haber un director de cine que no dirija a los actores. También, pero el que está en las condiciones dadas. Hay tipos que son simplemente generadores de situaciones y climas adecuados y por ahí no son tan eruditos en otras materias y logran cosas interesantes. ¿Y es mejor un director que dirige, que habla, que conversa con el actor, donde hay un intercambio, o es mejor estar solo haciendo lo que...? Bueno, si un director es un estúpido, prefiero que no me hable. Claro. Prefiero estar solo y defendiéndome. Uno aprende un poco a defenderse. Claro, es difícil eso, ¿no? Sí, por eso cuando te encontrás con un director como Ciro, es de verdad... Ciro viene a todas las funciones, todas las funciones que las... Pobre, una de las condiciones si alguna no quiere venir. Bueno, hasta ahora vino a todas. No, y es un placer, ¿eh? Está buenísimo. Eso es, la verdad que quizás sea un peso para él, porque quizás lo hace por imposibilidad de decir, no puedo dejar de ir a la función y en ese caso sería una pena. No creo que sea un peso, ¿no? Pero para nosotros es un placer. Y además también actuamos mucho pensando en las consignas y pensando... Esperamos mucho su aprobación. Además está él, también están bastante, como dice Paola, exigidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y viste que la exigencia te genera adrenalina y sale todo mucho mejor, ¿o no? Sí, sí, sí. No, no, no. Su mirada es un motor, digo, es inspiradora, no es algo que nos comprime, que nos oprime, digo. Todo lo contrario, sí. ¿Hay estilos de actuación? Podríamos decir que hay un estilo Paola y hay un estilo Daniel, ponele. Yo leía por ahí que vos decís que siempre está bueno tener una cierta incomodidad. Puede ser que lo haya dicho alguna vez, voy a tratar de justificar. No, no, no justifique, sí, es una tontería. No, me parece que está bien en algún sentido. Eso justamente lo decía, quien dijo ayer, Diego Velázquez fue a ver una obra en una sala con unas butacas incómodas, creo, en el Complejo San Martín. Había una salita que hicieron, no sé, que está muy linda y tiene ese tema. Y Peter Brook en realidad decía que estaba bueno ponerle bancos y que el espectador no tuviera respaldo para... Para que no se duerma. Para que no se duerma porque la idea era que esté activo el espectador en el teatro. Pero, no, no tiene nada que ver. Pero yendo al actor, yo creo que me refiero más a que si uno se siente muy cómodo probablemente hay algo que no esté trabajando. Y para que uno esté vivo, al menos ante la cámara, y en el escenario también en realidad, para resolver el problema de la presencia del público o de la cámara que puede obstruir la organicidad o la cosa viva, hay que estar trabajando en algo, ocupado de otra cosa, ya sea útil o inútil, y por lo tanto, incómodo, como el trabajo, que es incómodo trabajar. Para vos, Paola, ¿cuál es tu tip o tu historia ahí? ¿Qué necesitas sentir cuando estás actuando? ¿Una cosa personal? ¿Cómo para él, por ahí, esa incomodidad de sentir que tiene que estar trabajando? No, según dónde, según la circunstancia, no sé. En este caso yo la verdad es que me siento como muy cómoda trabajando. No sé si te va mal. No, está bien, pero... Estamos todos incómodos a leer tuyo para... Para hacer equilibrio, con tanta comodidad. No, yo siempre siento que, digo, en el escenario, como que soy una persona muy emocional, y que entonces estoy como tratando de meter eso en algún lado, y que como un poco frenarlo, ¿no? Y yo estoy como, bueno, bueno. Bueno, pero eso entonces es algo de tu personalidad, de tu estilo crum. Sí, no sé. Tu estilo Paola es eso, es eso, tener que frenar. Tener que frenar. No, acá no me siento así, por ejemplo. ¿Algo estás haciendo mal? Algo te está mal, evidentemente, evidentemente. No, no, yo creo que también uno en esta profesión va cambiando mucho, porque, digo... Sí, obvio, obvio. Ya no es lo más importante tampoco. No, no. También pasa que las prioridades van cambiando. Sí. Tenés una hija. Sí. Eso cambió. Sí, también. Un quiebre ahí. También, también. Yo pensé que me iba a cambiar más todavía, pero no. ¿En serio? No, 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 me cambió, me cambió totalmente. No te cura todos los problemas. No, no, no. Eso ya no tiene arreglo. No, no, no. Si ustedes querían curarse, no, lo bien sé. No tienen arreglo. Pero sí, sí, hay como una madurez, no sé, es diferente. Es diferente desde donde uno encara el trabajo, ¿no? Y yo siento, para bien, una madurez. La verdad que, en principio, siento que lo disfruto mucho más. Claro. Y esa es la intención. Que no sufro tanto, que no sufro tanto. Que casi no sufro. Esto es mal. Vos anunciaste los primeros días que sufrías y no se ve eso. Adoles, avisaste a ellos que sufrías, que por favor te cuidan. No, 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 no. Los avisos que dicen. Sí, sí, sí. Pero no, pero... Pero no, pero no estás sufriendo nada, me dicen. Bueno, muchas gracias, chicos, por esta nota. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, les pido un deseo para poder brindar por el uno cada uno. Cortito. La paz siempre es efectiva como deseo, porque cuando dudás, siempre, la paz siempre, nunca puede ser mala. Bueno, entonces el amor. Muy bien, gracias a vos. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos. ¿Qué pasó? Ah, los regalos sí, sí. Bueno, les regalo una botellita de llavarona cada uno. Muchas gracias. Para que se la tomen luego de la pasión, algo por favor no. No, no, no. Café Cabrales con unas placas intermedidas. Ah, mirá que bien, divinas. Ramiro Loque. Re lindas. Muy bueno. Y antíocos de mi marca para Paola. Ay, los míos, así que me vengan. Qué bueno. Ay, los quiero ver ya. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Mirá vos, de tu mano. No sabía que tenías de tu mano. Ah, de tu mano. Viste que son las chicas de perfil bajas. Qué bonitas. Mirá qué divinos que son. A ver cómo te quedan, Paola. Te quedan perfectas. Sí, son divinos. Muy buenos. Estos son muy lindos. Son divinos. Muy. Bueno, gracias. Qué buena. Ay, qué buena onda. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!